La prestigiosa revista The Economics criticó en las últimas horas la paz total del gobierno Petro. Según la publicación, llamó a esta iniciativa del gobierno el caos total y dijo que ese proyecto está más acabado que nunca. A través de un artículo titulado Tambalea el ambicioso plan de la paz total en Colombia, la revista The Economics señaló que si bien la paz total es la principal prioridad del ejecutivo, la iniciativa parece inestable. En esa línea recordó los fallidos heces al fuego bilaterales que Petro intentó acordar tanto con la guerrilla del ELN como con el denominado clan del Golfo. Por otro lado, el artículo de la revista hace referencia al rifirrafe que ha sostenido el jefe del estado con el fiscal Francisco Barbosa por cuenta de la ley de sometimiento, pues el fiscal ha criticado esta ley diciendo que indultará a los criminales. Recordemos que a Barbosa también le preocupa que esa ley erosione la independencia de la fiscalía. El artículo de la revista también hizo referencia a los escándalos en las que se han visto envueltos tanto el hijo como el hermano de Petro. Por otra parte, digamos que vuelve a tambalear la reforma a la salud que será debatida el próximo martes y en la que la señora ministra Carolina Corcho no tuvo en cuenta la gran mayoría de recomendaciones que le habían hecho los partidos políticos para su modificación e insiste esta señora en el tema de querer acabar con las EPS y traer a miles de médicos cubanos. Iniciativa que por supuesto apoya a la señora Francia Márquez, quien por demás es una admiradora de la dictadura cubana. Escuchemos la acertada opinión de Devar Córdoba y Fernando Londoño acerca del tema en el programa a la hora de la verdad. La reforma a la salud. Ojo con la reforma. Nosotros anunciamos cuando los partidos de la U, Partido Conservador y Partido Liberal, se retiraban de la ponencia positiva de esa reforma. Pero vaya sorpresa, viernes antes de ir a Semana Santa, resulta que la acompañan esa reforma, esa ponencia positiva, los del Partido de la U y el Partido Conservador. Después el Partido Conservador parece alinearse y entonces venga hablemos, negociemos, están las líneas rojas, no están. Y lo último lo acaba de revelar el señor Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, hace unas cuantas horas. Escuchemos qué fue lo que dijo respecto de la reforma a la salud. Pues vea, ya le respondió la ministra de Salud, quien a propósito está de cumpleaños el día de hoy. Dijo categóricamente, no va a haber más modificaciones al texto. Lo que se presentó va. Yo no sé si esto haga feliz al presidente Gustavo Petro. No sé si esto termine bien. Evidentemente creo que no va a terminar bien, porque lo que está haciendo de un plumazo es rechazando cualquier posibilidad de hacerle más modificaciones a ese texto de ponencia que se debe empezar a discutir la próxima semana, el día martes, doctor Fernando. Ya el Partido Liberal anunció en cabeza de César Gaviria que van a presentar su propio texto de contrarreforma para hacerle peso a lo que ha presentado la señora ministra Carolina Corcho. Pero vaya que enredo el que armaron con la reforma a la salud y vaya el ánimo que tiene la ministra de no dar su brazo a torcer y de imponer una reforma a la salud que estatiza el sistema de salud colombiano y que nos puede llegar a involucrar con supuestos médicos o qué sé yo cubanos que vendrán a hacer lo que hicieron en Venezuela con esa jornada que llamaron Barrio Adentro, ¿no? Donde los médicos iban a casa y con eso ayudaban el tema de adoctrinamiento. No, si es que vamos para una situación parecida a la de Venezuela, vamos para allá, vamos para allá. Y ahora va a ser la situación parecida a Bolivia. La gente no sabe que Bolivia se quebró literalmente por la demagogia de Evo Morales. La quebraron. La gente no va a tener que comer. En Bolivia no van a tener que comer. Ese es el resultado de este populismo. De este, de la señora Corcho y del señor Gustavo Petro. Eso produce esos efectos. Como pasó en Venezuela. Pero si en Venezuela se tuvieron que ir 7 u 8 millones de personas. Hasta ahora. Las otras no se han salido porque no pueden. Porque ya son personas inhabilitadas. Porque no son capaces de moverse. No son capaces de recorrer largas, de emprender largas caminatas. Para llegar detrás de un plato de comida a Colombia, donde los espera Gustavo Petro. Hágame el favor. Pero ya tranquilos que salió defensora. Defensora número uno de la reforma a la salud. Francia Márquez insiste, doctor Fernando, en que la reforma tiene que ir. Porque recuerden ustedes, ella estuvo en Cuba. Vio unas instalaciones aparentemente de salud. Y ella dice que el sistema cubano es de los mejores del mundo. Y que por eso debemos tener ese sistema. Escuchemos qué fue lo que dijo en las últimas horas respecto de la reforma a la salud. Donde entró a terciar. No lo había hecho antes. Otra vez, la escuchamos aquí en la hora de la verdad. Hoy convoco a todos los partidos políticos de Colombia a devolverle la dignidad a un pueblo. Este es nuestro momento para erradicar el sufrimiento anacrónico que han tenido miles de familias colombianas. Aquellas familias que no han podido acceder a un tratamiento médico, que no han podido acceder a un medicamento o a una cirugía. Aquellas familias que han perdido a sus seres queridos que han muerto en las puertas de un hospital. Este... ¿Qué grave esto? Bueno, entonces la señora Francia Márquez y entonces la reforma a la salud. Y entonces no se le olvide que viene la reforma laboral también. Donde dice la ministra que no le importa que se reduzcan los empleos. Con tal de que los empleos que queden sean inamovibles. Inamovibles y de la CUT. Este mar, nos están quitando el país. Y la gente parece que no reacciona. Y nadie es capaz de ejercer la crítica que ejercemos nosotros. Pues las cosas hay que decirlas. Nos están quitando el país. La reforma que propone la ministra del Trabajo es una reforma ruinosa. O sea, los empresarios, las empresas privadas no son capaces de soportar esa reforma. No son capaces. No lo dijo Mary Becerra. No lo dijo después otro especialista. ¿Quién fue? Luis Guillermo Vélez. Ah, pero Luis Guillermo Vélez que hizo una presentación de antología. Sobre lo que va a pasar con la... Con esta reforma. Y la gente... Bueno, la gente ahí. La gente ahí. Esperando que llegue el primero de mayo con la manifestación que prepara Petro. Eso a punta de manifestaciones de Twitter. No se corrigen las cosas. No se solucionan los problemas de los puentes caídos. Los puentes que dejan caer, literalmente. ¿Cómo no? Advirtieron unos ingenieros que ese puente sobre la vieja tenía... Vaya... No los pibes... No es que serade a Petro. No se江n stars.